Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Ingeniados TV para aprender acerca de otra nueva constelación. La que traemos hoy gira al revés que las demás, simbólicamente. Pero lo curioso es que el planeta que les rige, que es Urano, su eje, sí que gira al revés que los demás, aunque a Venus también le pasa eso. Esto también le pasa incluso a los nacidos bajo este signo, que intenta siempre ir al contrario, ver otras posibles perspectivas ante un asunto y no regirse a lo que se dice o se hace por norma. Pero para entrar en materia, hemos de ver que el símbolo de este conjunto de estrellas es un hombre con un cántaro, emanando algún tipo de fluido de él, agua o lo que sea. Esto viene por el mito de Ganímedes. Veréis, Ganímedes era un tipo muy apuesto, se dice que era el hombre más bello de la tierra. Tenía las facciones tan finas que casi parecía una mujer. Este mortal era un príncipe troyano y su vida era muy tranquila, solo se encargaba de cuidar rebaños de ovejas. Pero ¿qué pasó? Pues que un día Zeus lo vio y se quedó prendado de él, porque este dios era de mente muy abierta y le daba igual si era hombre o mujer. Así que se convirtió en águila y fue hacia donde estaba Ganímedes. En una de estas, que le dio de beber, el águila le agarró y se lo llevó al Olimpo. Como veis, al contrario que pasó con las mujeres en las constelaciones de Tauro, convirtiéndose en toro, o en Géminis, convirtiéndose en cisne, solo para copular y dejarlas ahí, con Ganímedes no pasó eso. Se convierte en águila y coge y se lo lleva con él. ¿Para qué? Pues para convertirlo en su amante. Y para eso le da un puesto que allí era muy importante. Y es el de Copero, que es el encargado de proporcionar a los dioses la ambrosía, que era el alimento o el néctar de los dioses. Emanaba el saber, la inteligencia e incluso la inmortalidad. Zeus, claro, al traérselo con él al cielo, le da la vida eterna, porque todos los que suben, al final, se vuelven inmortales. Y así de paso, pues se lo quedaba para siempre. Aunque Ganímedes fue raptado por otras diosas en diferentes ocasiones, debido a su belleza, pues éste prefería quedarse con Zeus, ya que no le atraían las mujeres, sino los hombres. Con lo cual, Zeus podría estar la mar de tranquilo en ese aspecto. Imaginaos los celos de Hera, la mujer de Zeus, al ver que se traía incluso al amante con él. Y no es para menos, la verdad. Así que en el cielo se puede ver a Ganímedes como la constelación de Acuario, junto con otras que es justo la del águila, como símbolo de Zeus convertido en ese animal. En la mitología se puede apreciar que Ganímedes ha sido símbolo de la homosexualidad masculina. Y como pasaba en la constelación de Libra, cuando París le dio la manzana de oro a Afrodita, ésta le ofreció a Helena de Troya, símbolo también de la homosexualidad femenina, ya que a ella le gustaban las mujeres y no los hombres. Pero claro, quedó por así decir, hechizada por Afrodita para que se enamorara de París. Y bueno, ¿qué nos dice la esencia de los nacidos bajo este signo? Pues bien, como decíamos, su planeta es Urano y su elemento es el aire, a pesar de que se le ve simbólicamente como un cántaro, con algún tipo de fluido, como decíamos, con el néctar de los dioses. Los acuarios son personas muy generosas, les gusta ayudar a los demás. Tienen además una personalidad fuerte y atractiva. No creen en las jerarquías, a ellos les gusta un mundo en el que cada uno persiguiese sus metas sin que para ello entorpeciera a los demás. Son muy independientes y aman la libertad, odian las imposiciones y la rutina porque son muy abiertos de mente. Y el hecho de que les impongan algo la fuerza le fastidia bastante. Son personas curiosas, les atrae el misterio, tienen un gran instinto y eso los puede llevar a ser grandes científicos. No es descabellado pensar que los más grandes inventores fueran acuario, tales como Thomas Alva Edison, inventor del fonógrafo, la cámara de cine o la bombilla incandescente. Como veis, todo relacionado con la tecnología y la electricidad. Los acuarios son capaces de relacionarse con la gente, pero sin llegar a comprometerse. Por otro lado, los nacidos bajo este signo tienen una lógica muy fría. Deberían dejarse llevar más por su intuición y sus sentimientos. También les cuesta reconocer sus errores y tienden a culpar a los demás de sus fallos. Su individualidad hace que quieran hacer las cosas de manera diferente a los demás. Por eso, aunque son creativos e innovadores, pueden resultar criticados al no seguir el patrón de algo por su manera de pensar y de actuar. ¿Y cuál es el signo complementario de Acuario? Pues es Leo. Los dos comparten el deseo de ser algo especial. Pero mientras Leo quiere ser el protagonista en la multitud, Acuario prefiere serlo, pero apartado de esa multitud. Bueno, y hasta aquí la onceava constelación de la rueda del zodiaco. Espero que os haya gustado este vídeo programa y como siempre podéis suscribiros aquí abajo y darle a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Suscribiros al canal, darle like y comentar si es que tenéis alguna duda de algo o queréis saber algo de algún personaje mitológico. Así que nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima. ¡Chao!